Yo llegué y doy las varas, te digo por qué doy las varas, yo no mango contigo porque ese huevo aquí no se te para ¿Tú sabes eso? ¿Por qué yo te saco tu queso? Por eso con un chai se sofoca, échateme para allá que tú tienes un bajito a boca ¿Para que tú me hables más de cerca para tu vacuna, ventajol? Yo te voy a matar, besate conmigo, tú no vas de robo que yo te voy a explotar Por eso es que en esta vaina yo te agarro y te atrangulo, yo te agarro y te atrangulo y me tiraste por el DM, mami Sherry, te quiero romper tu culo Improvisando, tú no eres indecente, tú no eres indecente, si tú eres inteligente, usa para tus dientes Esta wannabe, ella dice que Green Coffee está aficionada de mí Ella no es medio hermosa, mira, enfoca la cámara, me la acerco y se pone nerviosa Beso, 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 beso Yo lo sustituyo, me hace todos los detalles en el cuerpo tuyo Es verdad, sobresalga, dice solo a la gente que tú tienes un lunar casi que te llega a la nalga Pero tú lo que eres feliz, y porque en realidad tú me estás criticando aquí Es verdad, tú eres un guanabía, por eso es que si tú amaneces conmigo, queda aficiado en mí Gracias por ver el video